Con el objetivo de constatar el mal estado de algunos puentes en el sector de Isla del Guindo y Chomedahue, tras algunas sugerencias recibidas por parte de vecinos del sector, tomamos contacto con autoridades regionales y locales, y los invitamos a visitar algunos sectores de la Comuna de Santa Cruz, partiendo por ver cómo algunos puentes están en muy mal estado y se convierten en un peligro para muchos vehículos que transitan por el sector. Hace pocos meses atrás este puente, hay que repararlo completamente, estamos tratando de colocarlo como fue emergente esta situación, estamos tratando de colocarlo en el presupuesto de 2016, porque hay que efectivamente hacerlo nuevo. Inicialmente vamos a hacer una reparación menor, que va a permitir la seguridad de los vehículos livianos, pero el vehículo a tránsito pesado ya está suspendido, y lo vamos a mantener hasta que se renueve el puente, y esto va a ser, ojalá, no cierto, el segundo semestre del 2016. Sí, bueno, estamos con el Ceremo de Horas Públicas, don Pablo Silva, recorriendo el sector, de acuerdo a unas denuncias que hemos tenido parte de los vecinos, está la notificación hecha, hay un trabajo, hay una coordinación entre obras públicas, regional y la municipalidad, y esperamos lo pronto, en los próximos días, partir ya con el equipo de, tanto de Vialidad y Funciones Municipales, tratando de apoyar a que esta solución del puente, que tiene una principal arteria, que hasta antiguamente era un camino rural, pero hoy día, de acuerdo a las importantes obras que se han hecho, tanto por obras públicas como por la municipalidad, a la gente del sector, a tener precaución, y a todos quienes pasen por esta arteria, que también tomen los resguardos necesarios, mientras se pueda solucionar este problema tan complejo. Luego de analizar y ver posibles soluciones para los vecinos, de Isla del Guindo y Chomedahue, el recorrido continuó en uno de los caminos, que ya está en su etapa final, y el cual sin duda, ha cambiado la vida en el sector, beneficiando a un gran número de población santacruzana, ya que este lugar, es el segundo acceso más transitado, hacia el centro de nuestra ciudad. Esta es una bendición que nos hizo el municipio, con un conjunto de los vecinos, tuvimos un par de reuniones acá, nos comprometimos con este camino, nos vamos a atrasar un poco con el compromiso, pero ya estamos cumpliendo, está en la etapa final, estamos haciendo lo que es pintura, después viene la señalética, tal cual como le dijimos a los vecinos que se iba a cumplir, estamos cumpliendo el compromiso de la presión de la República, de entregar mejores condiciones al mundo rural, este mundo rural es muy especial, porque está al lado de la ciudad, pero además, no es cierto, la conexión que tiene Santa Cruz, una segunda entrada a Santa Cruz, lo que permite una descongestión, y de certeza de poder ingresar y salir de la comuna, y esto, no es cierto, no solamente para los vecinos, sino de unión del circuito que nosotros tenemos hacia Nancagua, por lo tanto tiene una importancia, yo diría triple, primero sacar el polvo de los vecinos, el barro, darle una mejor conexión, y una conexión a la ciudad. Sí, hoy día estamos ya haciendo la última obra del camino que une Chomedagüe con el semáforo, frente al hospital de la comuna Santa Cruz, que es el segundo acceso a la avenida Raza, y tanto desde las comunas de Chépica, como de Nancagua al interior, y que es una obra muy importante que se ha realizado gracias a la gestión del Ceremia de Obras Públicas, nuestro amigo Pablo Silva, y de esa forma poder estar dándole solución a tantos vecinos, que va a permitir, primero, gestionar lo que es la avenida Razzuri, también una forma de dar mayor rapidez a tanto a los vehículos del uso cotidiano, privado, o tanto a los estamentos de seguridad, tanto a ambulancias, bomberos, que muchas veces tienen que ocurrir a incendios, a emergencias, a los distintos más apartados de nuestra comuna. Así que para nosotros es muy enorgullo de poder estar acá, dando este último paso, y que va a permitir realmente, y sin duda, mejorar mucho la calidad de vida de la gente, un sector que se ve muy postregado por mucho tiempo, estando tan cerca del centro de la ciudad, y que estamos eliminando lo que es el polvo en el verano y lo que es el barro en el invierno. Así que para ello, nuestro saludo, también nuestros disculpas por los aplazamientos de esta obra, pero muchas veces esto va más allá de lo que uno es la voluntad que quiera tener el Serenio de Obras Públicas o yo como alcalde, sino que depende mucho de los factores climatológicos, y que hoy día estamos concluyendo una etapa y un compromiso que fue parte de esta alcaldía, de esta administración, del Consejo Municipal, y también del Serenio de Obras Públicas, don Pablo Silva.